Tienes una duda sobre lo imaginario. Sí, sí, pero creo que eso sí lo terminamos bien. Eso sí, eso sí. Bueno, pero no, pero estamos acá. Además, esto es parte de nuestro curso. Lo de imaginario sí es parte del otro curso, del de fundamentos de álgebra, creo que se llama la materia, ¿no? Fundamentos de álgebra. Pero de todos modos, una duda práctica, porque sí la pueden utilizar. Inclusive a lo mejor ahorita en sus cursos de física, no sé si estudien ya los números complejos ahí. No, bueno, pero por el momento no. Bueno, pero no tardan. Si no lo han hecho, no tardan en comenzar a trabajar con los números complejos. Bueno, pero estamos ahorita trabajando con puntos, puntos en R2, en R3. Entonces, para determinar dados de los puntos, por ejemplo, A y B. Podemos determinar el tercer punto, podemos determinar el punto A más B. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama el procedimiento? ¿Método de paralelogramo? ¿Del paralelogramo? Sí, método del paralelogramo. Ya con ese nombre, más o menos se dan cuenta de lo que están trazando, ¿no? Paralelogramo. Y luego, propiedades, ¿no vimos las propiedades? No, creo que no, profesor. No, profesor, no le hacemos eso. Bueno, estoy de acuerdo. Propiedades de la edición. Bueno. No, parece ser que no. De esas propiedades ya las han escuchado, ya las conoce. Se llaman propiedades como, ¿cuáles son las propiedades para la edición? Lo que se llama la conmutatividad. ¿La conmutación? Sí, conmutación. Propiedad conmutativa. Propiedad asociativa. La existencia del neutro, la existencia del inverso aditivo. Bueno, propiedades. Propiedad. Que nosotros podemos sumar dos puntos, así. La operación adición, A a la izquierda, B a la derecha. Esta es una anotación para la operación adición, ¿no? En la suma, el resultado se le llama la suma. Bueno, esta suma va a ser del mismo resultado que si lo podemos cambiar. Es decir, poner B a la izquierda y B y A a la derecha. El mismo resultado. A más B y B más A son iguales. Esta propiedad, ¿cómo se le llama? Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Es decir, la conmutatividad. Luego, podemos sumar tres puntos. Pero claro, como la operación es binaria, nada más podemos hacer la suma, pero entre dos puntos. Si queremos sumar tres puntos, necesitamos aplicar otra vez la operación binaria. Por ejemplo, A con B, la operación, la operación binaria A con B, nos da un punto. Es el resultado, ¿no? Un punto. Es la suma. Que ya como resultado, podemos sumarlo con otro punto. Sí. Pero, como ven, tenemos que aplicar dos veces la operación binaria. La operación binaria. La operación binaria. La operación binaria. No es simultánea la operación, este, entre tres, entre tres puntos. No, no es simultáneo. Con una sola operación. No, tenemos que aplicar dos veces la operación binaria. La operación binaria. A y B o podemos obtener el primer resultado con B y C. Y después sumarle A y acá después sumarle C. O sea, podemos agrupar, como nosotros lo deseemos, agrupar A con B o agrupar B con C. Esta propiedad se le llama asociativa. La asociatividad. Bueno. Estas son dos propiedades. Luego, tercera propiedad. La tercera propiedad habla de la existencia. Del neutro. Se le llama neutro. Pero hay dos tipos de neutro. Uno que le llamamos neutro aditivo, porque se define a la operación adición. Neutro aditivo. Existencia del neutro aditivo. ¿Cuál es la existencia del neutro aditivo? Es el origen, precisamente. Existe el punto. Es decir. Existe el punto. ¿Cuál punto? Que le hemos llamado O. O. ¿Por qué O? Pues porque. También le llamamos origen. Tal que. O. Podemos sumar cualquier otro punto. ¿Y qué vamos a obtener como resultado? C. Otro punto. O sea, A más cero. O A más O. Y la cuarta propiedad. Lo que llamamos el net. La existencia del inverso aditivo. La existencia del inverso aditivo. La existencia del inverso aditivo quiere decir que, dado un punto, ese punto siempre, todos los puntos lo van a cumplir. Dado un punto, ese punto va a tener un inverso aditivo. ¿Qué quiere decir inverso aditivo? Que cuando sumemos los dos puntos, el original y el inverso aditivo, su resultado va a ser el neutro aditivo. Es decir, existencia del inverso aditivo. Es decir, dado el punto A. Ya damos el punto A. Existe, seguro existe un único punto. Es único, ¿eh? No. No podemos decir que existan dos o tres, ¿no? Un único. Existe un único punto. Existe un único punto B. Tal que A más B, ¿qué nos da? Cero. A más B nos da cero. Bueno, no decimos el origen, ¿no? A más B es igual al origen. Y al punto B se le llama inverso aditivo de A. Se llama inverso aditivo de A. Pero, por cierto, ese inverso, igual que el neutro, tiene una notación especial. El neutro tiene la notación especial que le llamamos O. O por origen. Pero, el inverso aditivo, ¿cuál es? Denotado. Con B igual a qué. ¿Cuál es el inverso aditivo? ¿De quién? De A. Menos A. Menos A. Ese es el inverso aditivo. Menos A. Y, precisamente, según la característica de la existencia del inverso aditivo, A más B es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos, y podemos escribir... ¿Cómo podemos escribir? A más menos A. ¿Cuánto vale? O. A más menos A. O sea, este es el inverso aditivo de A. ¿Está bien? Bueno. Es como decir que O sería, por así decirlo, cero. ¿Cómo? Por así decirlo, O podría ser cero. O es cero. Ok. Pero, claro, le estamos llamando cero al neutro de los números reales, cero. Mejor, este, le cambiamos un poquito, que no hay problema si le decimos cero, no hay problema. Pero, mejor decimos, le llamamos origen. Para diferenciarlo un poco, porque esta O va a tener cuántas coordenadas, pues dos o tres, depende con qué especies estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, O puede ser cero coma cero, o puede ser cero coma cero coma cero, tres coordenadas. O cero coma cero coma cero cero, etcétera. Ocho coordenadas. Entonces, ese es el neutro, el neutro aditivo. Pero, pues, le llamamos también cero, porque todas sus coordenadas son cero. Pero, formalmente, formalmente, pues, sería cero el número neutro de los números reales. Aquí, al punto, a los puntos, vamos a llamarle origen, ¿no? Por nuestra interpretación geométrica, origen. Pero no hay problema si le llaman cero también. Ok. Bueno, ya. Con esta terminamos el, la propia, la operación. Vamos a continuar con otra operación. Segunda operación. Segunda operación. Esta fue la operación adición, cuyo resultado se le llama suma, ¿verdad? Bueno, el resultado de la operación adición es la suma. Aquí también, una, la siguiente operación. Segunda operación. Esta operación va a ser efectuada entre un punto y un número real. Y le vamos a llamar multiplicación. Es la operación. La multiplicación entre un punto y un número real. Segunda operación. La que se llama multiplicación entre un punto. A. Vamos a llamarle A. Y un número real. Vamos a llamarle R. ¿Sí? Notación. ¿Cuál es la notación para esta operación? Pues simplemente. R. Que lo leemos R por A. Una operación. Si con la adición tenemos un símbolo. Con la sustracción una resta. Con el, con el producto un punto. Con el cociente este símbolo. Bueno, tenemos varios símbolos para simplificar nuestra notación de las operaciones. Pero, con la multiplicación. O sea, a veces hasta con los números reales cuando decimos queremos multiplicar el número real A con el número real B. Ponemos así, ¿verdad? A por B. Y no ponemos la operación ahí. Pero, pues nada más por costumbre. Nosotros, por cuestión de costumbre, así lo hacemos. Bueno, pero formalmente, pues, debía ser A por B, así. A punto B, ¿verdad? Formalmente A punto B. Pero, pues ya nos acostumbramos a no poner el punto bueno. Esto lo escribimos también como A, B. Producto. Aquí también, simplemente ponemos el de A. La notación es real. Notación. Es la multiplicación entre un punto y un número real. Definida de la siguiente forma. ¿Cómo vamos a definir esta operación? Definida como, ¿cómo vamos a definir esta operación? Pues damos A. Decimos, sean A igual, son una eneada, en general es una eneada. Después decimos, vamos a particularizar para ciertos ejemplos, en R2 o en R3. Entonces, pero sean A una eneada y R un número real. Definimos la operación esta. En la siguiente forma. Definimos. La multiplicación. Definimos. Multiplicación entre A. Vamos a simplificar un poco. Entre A. Entre A. Y el número real. R. Ya sabemos quién es A. Ya sabemos quién es R. Entonces, en la siguiente forma. R por A. ¿Cómo se va a definir esta operación? O sea, es R por A1, A2, etcétera, A, N. ¿Cómo le definen? Es una eneada también, pero esa eneada está formada con el producto de R por cada una de las coordenadas. Es decir, R por A1, R por A1, A, N. Esa es la multiplicación entre R y el punto A. A este, ¿cómo le llamamos? Le vamos a llamar como lo hacemos entre números reales. Producto entre A y R. Es el producto entre A y R. Ese es el resultado de aplicar la operación multiplicación. Gracias. Bueno, a ver, ¿ya? A ver, ¿dudas? Bueno, podemos hacer un ejemplo. Vamos a decir, si por ejemplo, si A es el punto en R3, por ejemplo, 2 menos 3,1 y R vale, ¿qué número será? 1, 2, para no repetir rígido. 4. Entonces, R por A, ¿quién es? R por A, por la notación R por A, sería 4A, es la notación que estamos usando para este producto, ¿no? R por A, o sea, 4 por A, o sea, 4A. ¿Cómo es este, de acuerdo a la definición, ¿cómo es este resultado? Entonces, 4 por 2, 4 por menos 3, 4 por 1. Y el resultado, entonces, ¿cuál es? 4A, es otro punto. 4 por 2, 8, 3 por 4, menos 12, 4 por 1, 4. Ahí está. Este es el resultado, 4A, menos, no hay duda, ¿verdad? Esta operación también tiene sus propiedades, y también su interpretación geométrica o aplicación geométrica. Nos dejamos que copien. ¿Ya? Ya, profesor. Bueno. Propiedades. ¿Ya? 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 Propiedades. Las propiedades son las siguientes. Nosotros podemos multiplicar cualquier punto por cero. ¿Y qué nos da como resultado? Cero por A, ¿qué nos da? Da cero. Vamos a decir, da cero. Te vamos a decir que es O. Para diferenciar un poquito. Aquí este cero es el real número, el número real cero. Y acá es el origen del plano o del espacio. ¿Sí? Este es el origen. A cero por A es el origen. Bueno. Propiedad 2. ¿Qué pasa si multiplicamos A con 1? Pues nos da A. O sea, podemos interpretar a este número real aquí, para esta aplicación, como el neutro multiplicativo. Pero multiplicativo entre un número y un número y un punto. Pero también, la propiedad 3, esta sí está más interesante. Si nosotros multiplicamos por menos 1, ¿qué obtenemos como resultado? Menos 1 por A. Menos A. Menos A. Menos A. Sí, pero ¿quién es menos A? Es lo que llamamos el inverso aditivo, ¿no? O sea, esta notación la apuntamos. Esta está junta. No como aquí, separada por un producto. Esta está junta. Esta es notación para este punto. Menos A. Este es un punto. Este es el producto entre un punto y un número real. Pero este ya es un punto. Entonces, ¿cuál es ese punto? Lo que llamamos inverso aditivo. Número 4. ¿Cuál es la propiedad número 4? Pues, lo que llamamos la propiedad distributiva. Por ejemplo, podemos sumar dos puntos y obtenemos un tercer punto. Y ese tercer punto lo multiplicamos por el real R. ¿Y qué podemos obtener o vamos a obtener? Vamos a obtener otro número que puede obtenerse de otra forma. ¿Cómo se puede obtener? Aquí sumamos los dos puntos primero y luego multiplicamos por R. Pero también podemos hacerlo de la siguiente forma. Multiplicar R por cada uno de los puntos. R por A. R por B. O sea, multiplicamos R por cada uno de los puntos. Y luego sumamos. Entonces, esta propiedad, ¿cómo se la llama? Distributiva, ¿no? Distributividad. Distributividad. Una es cuando distribuimos sobre los puntos, pero también podemos distribuir sobre los números reales. Entonces, por ejemplo, también podemos hacer esta operación. La misma operación entre un punto y un número real. La suma de dos números reales, ya saben, es otro número real. Entonces, podemos multiplicar el punto por el número real. ¿Cómo podemos determinar este valor? Pues así, sumando los dos números reales y luego multiplicarlos por A. O, o también multiplicar A con cada uno de los números reales. O sea, R1 con A, R2 con B y luego sumamos. Ya saben qué mejor, para que se vea más clarito, voy a ponerlo al revés. Poner primero la suma entre los números reales y luego el punto. Digo, ¿por qué estamos siguiendo esta anotación? El producto entre un número real y un punto lo ponemos así, R. O sea, que claro, lo mismo es A por R, ¿no? Es una anotación conmutativa. Bueno, ya, estas son las cinco propiedades de esta operación. Veamos la interpretación geométrica. Bueno, para que copien, a ver. Profe, ya se va a acabar esto, ya queda menos de un minuto. Ay, sí, menos de un minuto. Ok. Bueno, ya queda menos de un minuto. Gracias. 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 Bueno. Geométricamente. Lo vamos a hacer en el R2. Pero lo mismo se cumple para R3. ¿Eh? Sí. Lo mismo para R3. O sea, un espacio con tres coordenadas. Pero es la misma situación. Vamos a suponer que este es nuestro dibujo. En el plano. Es el plano cartesiano. Pero vamos a ver. Quédese aquí. Dados el punto A. Vamos a dar el punto A. Por aquí va a estar, por ejemplo, el punto A. Este es el origen. Este es el origen. Si R es un número real. El punto. R.A. Estará situado. Sobre. La. La. La que une el origen con el punto A. Sobre la recta. Que une. El origen. Con el punto A. En primer lugar. No es todavía definitivo ese resultado. Claro. Claro. Porque. Si nosotros. Estamos trazando. La recta. Que une. El origen. Con el punto A. Que vamos a encontrar. Esto. Esta es la recta. Pero. ¿Cuántos puntos tiene esta recta? Es una infinidad de puntos. Pero. El punto. La. Es único. Dados. A. Y R. Es. Único. Entonces. Si por ejemplo. Este es A. Es el origen. Donde creen. Que esté. Situado. El punto A. O sea. En primer lugar. Sobre esa recta. No puede estar por acá. No puede estar por acá. No. Debe estar. Sobre la misma recta. Pero. Además. Con las. Con las siguientes características. Sobre la recta. Bueno. Está bien. Está bien. Será sobre la recta. Que une. El punto. A. 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 El origen. Con el punto. Creí que. Se me había olvidado. Poner el origen. El punto A. Con el origen. Ahí. Sobre esa recta. Está el punto. R. Pero. Hay una infinidad de puntos. En primer lugar. Con las características. Siguientes. Características. Siguientes. En primer lugar. Si R. Es. Positivo. Entonces. El punto. R. Va a estar. En el mismo. Cuadrante. Estamos en R. Estará. Si eres positivo. El punto. Está. A. En el mismo. Cuadrante. En el mismo. Estoy hablando. Cuadrante. Quiere decir que. En R2. ¿No? O en el mismo. Octante. Si es R3. En el mismo. Cuadrante. En R2. Está en el mismo. Cuadrante. C. El punto. A. Así. Pero. Si eres negativo. Si eres negativo. ¿Qué va a pasar? Entonces. El punto. Estará. En el. cuadrante. Opuesto. O. 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 Pero si eres negativo. A ver. Por ejemplo. Es el origen. Por ejemplo. Si aquí está A. ¿En dónde estará RA? Con R negativo. Entonces RA va a estar por acá. Si R. Si R es positivo. Está en el mismo cuadrante. Si R es negativo. Entonces está en. Cuadrantes opuestos. ¿Sí? Por ejemplo. Aquí está A. El primer cuadrante. Y RA va a estar en el tercer cuadrante. ¿Está bien? ¿Dudas ahí? Bueno. Esta es respecto a la primera característica. O primera condición. Porque la otra condición. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos tomar. Ciertas. Unidades de medida. Distancias. Por ejemplo. La distancia de RA. es R veces la distancia de OA. ¿Sí? Y otra condición. Vamos a decir. Otra condición. La distancia. entre O y RA. Es valor absoluto R veces. La distancia. de O. Entre. Vamos a poner la misma palabra. La distancia. Entre O. Y. A. O aquí, ¿verdad? A ver. Para ilustrar el dibujo. Con dibujo. Gracias. 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 Bueno, a ver, aquí está el origen. Bueno, vamos a citar los puntos. Por ejemplo, vamos a decir, esta es la recta que va a unir el origen con el punto A. Vamos a suponer que por aquí está A. Entonces, esta es una determinada distancia entre el origen y A. ¿Qué pasa si yo busco o pongo el punto, este punto? Este punto, situado a la misma distancia y sobre la misma recta. ¿Cómo se llamará este punto? ¿Cómo se llama este punto? ¿Cuál? R. R. Pero ya les dije en qué posición está. A la doble distancia. Si de aquí a aquí mide, no sé, 7 centímetros, entonces de aquí a acá va a medir 7 y 7, 7 por 2, 14, 14 centímetros. Entonces, este punto, ¿cómo se llamará? 2A. Y este punto, 3A, ¿verdad? Y este punto, 4A. Y así sucesivamente. Pero acá, ¿qué pasa? Esta es la recta. Podemos tener una posición en el otro cuadrante. Y entonces, este, este punto, ¿cómo se llamará? Menos A. Ah, por menos 1. O sea, menos A. El inverso aditivo, ¿verdad? Luego este. Menos 2A. Menos 2A. Y así sucesivamente. Entonces, ya se dan cuenta cuál es la interpretación biométrica de la multiplicación entre un punto y un número real. Entonces, es otro punto de la misma recta, todo en la misma recta que une A con el origen. Y dependiendo del valor de R, es la R veces la distancia de ORA hasta OA. ¿Está bien? A ver, ¿dudas? ¿Dudas, dudas? No, profesor. No, profesor. De momento no. Bueno. Está claro esto. Porque vamos a hacer la otra operación. La operación sustracción. Tercera operación. Tercera operación. Tercera operación. Bueno. A ver. A ver. A ver. ¿Ya? ¿Ya borró? Sí, profesor. Bueno, esto es para cuando tenemos enteros, pero por ejemplo, a ver si es cierto. Aquí, ¿cómo se llamará ese punto? El punto que está intermedio entre estos dos. ¿Podría ser 1.5A o 1 medio de A? 1.5A, o sea, tres medios de A, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, tres medios de A. Por acá, ¿cuál sería? 1 medio de A. Menos, menos. Menos un medio. Menos un medio, sí, cierto, perdón. Menos un medio de A. Bueno, y así, sí, realmente parece que se entendió, ¿no? Sí, se entendió. Bueno. ¿Ya borró? Bueno, entonces, tercera operación. Entre puntos. Ahorita decimos entre puntos. Yo creo que la siguiente clase ya comenzamos con vectores, ¿eh? Nuestra importancia es con vectores. Aunque ya estamos aquí trabajando con puntos. Y ya puede ser mucho más fácil el entendimiento con los vectores. Tercera operación entre puntos. ¿Cuál es la tercera operación? La que se llama la sustracción entre puntos. A ver, ¿cuál es la sustracción entre puntos? Dados los puntos A y B. Definimos, nada más que ahorita esta definición, no la voy a poner con coordenadas. Lo voy a poner en una forma más conveniente para que no nos sea difícil interpretar gráficamente a ese punto. Porque si es con coordenadas, sí, nos va a costar un poquito más de trabajo. Pero mejor lo definimos así. Todos los puntos A y B. De. Definimos. La operación sustracción. Entre puntos. Entre A y B. ¿Cómo lo definimos? Bueno, ¿cómo lo denotamos? Así. A menos B. Definimos A menos B o B menos A, como quieran. Pero vamos a describir A menos B ahorita. Les decía, podemos dar coordenadas. Es más, lo voy a escribir ahí adelantito con coordenadas. Usando coordenadas, ¿cómo sería? Pero la definición por la aplicación que vamos a dar para darle interpretación gráfica, geométrica a esto, la vamos a definir así. Es, la vamos a definir como una suma. La suma. La suma entre ¿quién? Entre A y el inverso aditivo de B. O sea, es A más menos B. Así lo vamos a definir, ¿eh? Por la aplicación geométrica que le vamos a dar. Pero si usamos, usando coordenadas, decimos aquí. Usando coordenadas, ¿cómo escribiríamos A menos B? Es decir, si A igual a A1, A2, etcétera, A, N y B es B1, B2, etcétera, B, N. Entonces, ¿cuál es la sustracción? Gracias. Entonces, ¿cuál es la sustracción? Entonces, A menos B, ¿quién es? Pues simplemente sustracciones para cada uno de los elementos. O sea, A1 menos B1, A2 menos B2, etcétera, hasta A, N menos B, N. Esta es la sustracción usando coordenadas. Pero la definición conveniente para nosotros, para fácilmente encontrar geometría, aplicación geométrica, va a ser esto. Pero es lo mismo, ¿no? Usando coordenadas. Un ejemplito, ejemplo numérico. Por ejemplo, si A es, por ejemplo, el punto 5 menos 2,3 y B es el punto 1,3. 2,4, a ver, si esas son las coordenadas de los puntos A y B, entonces, ¿quién es el punto A menos B? Pues es 5 menos 1, coma. Vamos a poner un menos aquí, para que tengan menos. Luego, ¿quién? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 2, más, menos, 2, coma. Luego, 3, menos, menos 4, menos, menos 4. O sea, el punto A menos B es, 5, menos 1, 4, coma, menos 2, menos 2, menos 4, coma, 3, menos, menos 4, 7. Bien. Y ahí está. Este es el punto A menos B. Podemos dibujar. A ver, vamos a dibujar. Vamos a hacer un ejercicio en el 3. Este es el eje X, el eje Y, y el eje Z. A ver, ¿cómo encontramos los puntos? Para hacer un ejercicio de dibujar los puntos en R3. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde estará el punto A? Ya saben cómo encontrar los puntos en R3, ¿verdad? Como si hiciéramos una caminata desde el origen. Decimos, una caminata desde el origen, desde este punto. ¿Cómo es esa caminata? Decimos, 5 unidades a lo largo del primer eje. O sea, a lo largo del eje X. 5 unidades. Desde aquí, desde el origen. 1, 1, 2, 3, 4, 5. En forma positiva hacia nosotros. Luego, 2 unidades negativas. Quiere decir, segunda coordenada. Para la segunda coordenada, ¿qué hacemos? Ya que llegamos a este punto, decimos, caminamos ahora a lo largo del eje Y. Caminando a lo largo del eje Y, o sea, el eje horizontal, ¿cuántas unidades? Menos 2. O sea, hacia la izquierda. 1, 2, menos 2. Y llegamos a este punto. Ya llegando a este punto, 3 unidades a lo largo del eje Z. O sea, a lo largo del eje vertical. 3 unidades. 1, 2, 3. Y aquí está el punto A. Punto A. Ahora el punto B. Igual la misma situación. Una unidad a lo largo del eje X. O sea, hasta aquí. Luego, 2 unidades. 1, 2 unidades a lo largo del eje Y. Y luego, menos 4 unidades. Menos, quiere decir, hacia abajo. Sobre el eje vertical. 1, 2, 3. 4. Menos 4. Y este punto es el punto B. Entonces, aquí está el punto A y aquí está el punto B. Ahora, ¿dónde va a estar el punto A menos B? Es 4 menos 4, 7. 4. 1, 4 unidades a lo largo del eje X. 1, 2, 3, 4. Luego, menos 4 unidades a lo largo del eje Y. 1, 2, 3, 4. Y luego, 7 unidades a lo largo del eje Z. Aquí está 1, 2, 4, 5, 6, 7. Y aquí está A menos B. Parece ser que no habría una relación parecida a la del paralelogramo, ¿verdad? Pero, sí, vamos a utilizar el paralelogramo. Bueno, esto fue hacer el dibujo, pero usando coordenadas. Vamos a ver. Vamos a decir, dibujamos los puntos o determinamos el punto A menos B usando el paralelogramo. Pero todavía no sabemos cómo usar el paralelogramo, ¿no? Ahorita lo vemos. ¿Están escribiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. 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 Bueno, ¿ya? Ya. A ver, vamos a decir determinemos el punto A menos B usando el paralelogramo. Bueno, no lo voy a escribir así, pero sí que lo mencioné. Determinar el punto A menos B usando la gráfica. Método gráfico. Gráfico. A ver. Pero el método gráfico va a ser en general, ¿eh? Y después lo aplicamos aquí en nuestro ejercicio numérico. Aquí está A, aquí está B, aquí está A menos B. Buscamos determinar el punto A menos B usando método gráfico. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿ya? A ver. Ya, profesor. Por la definición. Por la definición. de A menos B. Por esa definición. ¿Qué pusimos? Que A menos B es igual a qué? A más menos B. Entonces, gráficamente, ¿cómo vamos a encontrar A menos B? Pues primero busquemos ¿a quién? A menos B. ¿Sí? Sí. Buscamos dados A y B por definición de menos B. Dados A y B buscamos menos B. Buscamos menos B y sumamos con A. Usando el paralelogramo. Bueno. Se están copiando me dicen para hacer espacio acá. A ver. ahí cae. Siento. Ahí están nuestros ejes. En R2 lo mismo es el dibujo para R3, ¿eh? Nada más que sí más complicado porque vas a tener tres rectas numéricas y luego más latocillo. Pero es el mismo procedimiento. A ver. Vamos a suponer así arbitrariamente aquí en el dibujo quién es A y quién es B. Por ejemplo, ¿qué les parece si A es este punto y B es, pues, por ejemplo, este punto? Son arbitrarios, pueden escoger cualesquiera otros puntos para A y B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer geométricamente para encontrar A menos B? Ya se los escribí aquí. Dados A y B buscamos el inverso aditivo de B. Si este es B, ¿cuál es el inverso aditivo de B? Menos B es menos B es igual a quién? Menos uno por B. O sea, es un punto que está en un cuadrante opuesto al de B. Si aquí está B en el primer cuadrante, menos B está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Bueno, entonces, buscamos menos B, o sea, menos uno por B. Si este es B, ¿quién es menos B? B va a ser, dijimos, está en la misma recta que une O con B, es decir, pero a la misma distancia, pero en el cuadrante opuesto. Si este es B, este es menos B, ¿verdad? ¿Sí? Si este es B, este es menos B. Ahora, ¿qué hacemos? Luego vamos a sumar A con y sumamos con A. Vamos a sumar A con B, pero ¿cómo los vamos a sumar? Usando el paralelogramo. Aquí le voy a cambiar de color. Sumamos A con menos B o B menos B con A. ¿Cómo le hacemos? formando el paralelogramo. Este es A y este es menos B. ¿Sí? ¿Cómo lo sumamos? Pues generando o dibujando un paralelogramo. Un paralelogramo a estos dos segmentos de recta van a ser para el primero este va a ser este paralela son paralelas y luego para este segmento esta otras paralelas y ¿qué determinamos? Ah, pues determinamos un punto de intersección este punto de intersección y ¿quién es este punto de intersección? La suma de estos dos puntos A con menos B o sea A más menos B es decir que este punto es A menos B y esta es la forma de encontrar geométricamente hablando el punto A menos B ¿sí? ¿quedó claro cómo encontrar los A menos B? Sí Bueno pero ahorita vamos a explicar otros detallitos pero copian para poner borrar ahí a ver Bueno ahí ese color está bueno todavía Bueno ¿me dices ya copiaron ya listo profesor ya bueno déjenme ver menos del minuto híjole vamos a interpretar esto geométricamente lo que tenemos aquí y darle algunas aplicaciones un poquito más amplio ok pero ya tenemos menos de un minuto ya nos vamos a salir ok chicos chau chau Gracias. Bueno, ya casi estamos, a ver, aquí me faltó. Bueno, ya estamos dentro. Con mi pantalla completa. Bueno, ya, a ver, decimos, ya, ya vieron cómo se calculó a menos b, ¿verdad? Buscamos menos b, y luego con menos b sumamos a, usando el paralelogramo, y así ya encontramos a menos b, no hubo problema, ¿o sí? ¿Sí o no? Decíamos, vamos a explicar un poquito más este dibujo. A ver, ¿qué es lo que tenemos? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Vean, por ejemplo, tenemos el punto a, el punto b, a y b, y el punto a menos b, y el punto menos b. Bueno, a ver, ¿qué les parece? Sí, para que nos funcione bien la explicación, que busquemos, si dado a y dado b, busquemos a más b. ¿Dónde estará a más b? Ya saben, formamos un paralelogramo, y a más b es este punto. Ahora sí, ¿qué podemos decir ya cuando formamos el vector? El punto más b, que formamos dos paralelogramos. ¿Cómo son estos dos paralelogramos? Se dice que son análogos. Análogos quiere decir que son de igual magnitud, los segmentos son paralelos, este segmento paralelo a este, paralelo, paralelo, y por otra parte, segmentos paralelos, este paralelo, paralelo, y paralelo. Son puros segmentos paralelos, pero además de las mismas longitudes, esta longitud, esta longitud, y esta longitud son la misma. Esta longitud, la, esta longitud, esta longitud, y esta longitud son la misma. Entonces, es un paralelo, dos paralelogramos análogos. Como estas dos figuras son análogas, entonces podemos decir sus características son las mismas. Por ejemplo. Aquí actuamos con una diagonal, la diagonal, la diagonal del paralelogramo de la derecha. ¿Cuál es el diagonal de la paralelogramo de la izquierda? Es, ¿qué pasa con estas dos diagonales? Son paralelas y de igual magnitud, ¿verdad? Lo mismo esta diagonal con esta diagonal. Son paralelogramo de la derecha. Son paralelogramo de la derecha. Son paralelas y de la misma longitud. Nada más que la que nos interesa es esta. Esta diagonal, diagonal, diagonales, vamos a poner eso. Las diagonales formadas por por A y B. Aquí. Por O A y A menos B. ¿Cómo son estas diagonales? Paralelas y de igual longitud, ¿no? Sí. Por lo tanto, son paralelas y de igual longitud. Por lo tanto, podemos decir, ¿cómo? Vamos a suponer que nos dan A y B. ¿Cómo encontrarían A menos B? Entonces, a este segmento A y B, tal y como está, lo trasladan paralelamente hacia el punto original. Pero haciendo que el punto B coincida con ese punto original. Coincidiendo B con O, hacemos que este punto A vaya a moverse hasta aquí. ¿Y dónde va? ¿Quién va? ¿Quién va a hacer este punto? A menos B. Entonces, trasladamos. ¿Copiaron esto? Sí. Trasladamos el segmento de recta A, B, así, segmento de recta A, B, hacia el origen. Entonces, trasladamos, trasladamos paralelamente, trasladamos el segmento de recta A, B. Entonces, trasladamos el segmento de recta A, B, paralelamente, paralelamente hacia el origen. Pero, haciendo coincidir, ¿quién? El punto B con el origen. Con O, el origen. Y donde queda el punto A, después del traslado, y donde queda el punto A. Será el punto, ¿cuál punto? A menos B. ¿Está bien? Moviendo este segmento de recta hacia el origen, haciendo coincidir B con el origen, entonces el punto A va a coincidir con A menos B. Esta es la forma de encontrar la recta entre dos puntos. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestros puntos que tenemos aquí. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Qué dijimos que tenemos que hacer para encontrar A menos B? A, pues unimos A con B. Todos unimos, ahí está. Ya unimos A con B. Y ahora, este segmento de recta lo trasladamos en forma paralela hacia el origen, haciendo que el punto B coincida con el origen. Si el punto B coincide con el origen, voy a ponerlo así, una flechita, indicando hacia dónde movemos el punto B. Paralelamente al segmento de recta, entonces, ¿dónde va a quedar este punto? Vean, lo movemos paralelamente, haciendo coincidir B con el origen. ¿Y dónde va a quedar B? Perdón, A. Este es A. Este es B. Y entonces, ¿quién va a ser A menos B? Pues donde el punto A quede. ¿Dónde va a quedar A? Vean, el traslado de este segmento de recta, segmento de recta A, B, hacia el origen, pero haciendo coincidir B con el origen. ¿Sí? Y ya con eso confirmamos que dados A y B. Esto fue numéricamente. ¿Quién es A menos B? Este punto. Nada más que una observación. Ya, no, creo que nos quedará un minuto o algo así. Una observación. Si el punto deseado, vamos a poner deseado, es B menos A. Este es A menos B. ¿Qué hacemos? Ahora, en lugar de hacer coincidir con el origen, el punto B, ahora lo hacemos coincidir al punto A. Hacemos coincidir con el origen, al punto, a cuál punto. Al punto A, o sea, el punto que tenga antepuesto el signo negativo. Aquí trasladamos al segmento A, B, pero haciendo coincidir A con el origen. Acá, como es A menos B, ¿a quién hacemos coincidir cuando traslademos este segmento de recta? Hacemos coincidir con el origen al punto B. Entonces, depende quién tenga el signo negativo, ¿eh? ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Seguro? ¿Qué puede determinar la diferencia, la resta entre dos puntos? Con esto, consideramos que terminamos lo de puntos. La siguiente clase ya vamos a ver vectores. Pero vamos a usar todas estas cosas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, restar vectores, sumar vectores. Ya tenemos suma y resta de puntos, ahora suma de vectores. ¿Eso qué quiere decir? Que los vectores los vamos a definir en términos de puntos. Ok. Eso ya lo vemos en la siguiente clase, ¿no? Sí, profesor. ¿O ya? ¿O qué hora es? Ya son las diez. Ya, ¿qué pasó? Ah, ya me pasé. Híjole. No, pues no sé. Tienen clase, ¿verdad? Otra vez. Otra clase. Bueno. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Sí, profe. Sí, profe. Órale, pues. Profe. Yo, ¿qué pasó? Este, disculpe, ¿cree que puede haber manera de que cuando esté explicando en el pizarrón le baje el brillo a su computadora? Es que el brillo se refleja en el pizarrón y no deja ver algunas partes. Es muy complicado de ver. Se ve muy borroso. Híjole. ¿Pero cómo le hago? No sé cómo le hacerle. Bueno, digo, si se puede, si no, pues así. A ver. ¿Cuál? ¿A lo mejor esto? Ándele. A ver, déjeme ver. ¿Y así? Ah, sí, ya está mejor, profe. Ah, bueno. Sí, lo que voy a hacer es poner una hoja de estas, tamaño carta. Y cuando se necesite, pues la quitamos. Cuando no se necesite, la podemos poner. ¿Con eso es suficiente? Sí, sí, profe, sí, muchas gracias. Ya saben mucho mejor. Ah, vale, pues. Me acuerdan, ¿eh? Sí, profesor. Gracias, profesor. Sí, de nada. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Sí, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, que les vaya bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ya llegó el profesor? Hola, buenos días. Buenos días. Me parece que sí. Buenos días. Buenos días. Compras innecesarias. ¿Qué silencio soy? ¿Cómo crees? Buenos días, Vandermax. ¿Qué cuentan? Nada. Nada. ¿Qué silencio soy? ¿Qué silencio soy? Sí se ve mejor. Nada. ¿Qué silencio soy? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio soy? ¿Qué silencio soy? Gracias. 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 Gracias.